Hola amigos, soy Sergio Euforia y estoy Mi Culturismo, bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo que admito que se ha demorado un poquito porque he tenido una semana absolutamente de locos, muchísima faena, nuevo viaje, preparando esta semana me voy a Alicante, estaré, cuando esté viendo estaré ya probablemente por allí, cuando esté viendo el vídeo, al Top 10, que además lo vais a poder ver en directo, en streaming, con un seminario de antes, con un montón de profesionales, entrenadores, bueno, va a ser la hostia lo que se va a montar en este campeonato de la NPC, enhorabuena por la iniciativa. Pero bueno, hay más cosas, hay más cosas, hay más cosas, que es lo que hay, pues lo de siempre chicos, lo de siempre, lo que a mí me mueve para hacer las cosas. Los billets, ya sabéis, código descuento de Más Músculo, Dufor, para recibir un 10% en todo lo que necesitéis, pronto va a haber más novedades en Más Músculo, con el producto que formule con mi amigo Franosés, con otro más que hemos formulado que también va a salir, pero aún así podéis ir comprando, podéis ir fundiendo los taleguitos que yo necesito que llegue el verano y me quiero ir a algunas capasitas frescas. Y fresco, 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 de verdad, pero fresco el CBD de Bobby Green y ahí con Dufor pilláis un 20% de descuentazo, que eso sí que es para, así que ahí ya tendréis que comprar el doble, porque ya que os descuentan tanto a aprovechar y gastar más, chavales. Bueno, vídeo de hoy, admito que los últimos vídeos que he hecho eran bastante curraditos, atendí un poco a lo que me decíais de que hiciera vídeos examinando competidores, examinando campeonatos y tal, antiguos, y bueno, pues hice un poco de caso, joder, como me brillan las putas gafas. Y bueno, los hice hoy, quería hacer un vídeo, porque sabéis que yo siempre estoy un poco atento a la comunidad, y otra vez esta semana, o estos últimos días, se ha vuelto a hablar sobre la genética, de algunos competidores, que sí, la genética, la genética, la genética, y yo hoy voy a hablar de eso, de las maneras en las que nos podemos desarrollar en el culturismo. A priori, diréis, vaya peñazo de vídeo, y puede ser que tengáis razón, pero creo que es importante aclarar, aunque ya he hablado sobre términos, sobre qué es la genética, o cómo yo entendía la genética, que es un concepto exageradamente amplio, pero tan solo recordaros a lo que siempre digo, que la genética, no la debéis confundir con la estética, que la estética tan solo es una parte más de la genética, y la genética al final es todo, todo dentro del culturismo. Ahora bien, vamos a centrarnos en este aspecto, también deciros por delante, que yo antes, cuando estaba, cuando era más joven, decía que, bueno, que culturista solo era el que competía, el que subía al escenario, y con los años me di cuenta de que no, que al final el escenario es casi un premio, casi una guinda, para cuatro, no sé si decir privilegiados, pero cuatro locos seguro, ¿vale? Y, bueno, para mí, al final, el culturista es todo aquel que trabaja con un objetivo estético, desde una persona, como digo, que quiere subir un escenario, al nivel que sea, a una persona que simplemente quiere lucir mejor físico, tener abdominales, perder peso, ¿vale? Y, por supuesto, también está siempre el componente salud, pero al culturista en sí lo que más le mueve es el aspecto estético. En este sentido hay que ser sincero, ¿vale? Dicho esto y sentado esta pequeña intro, vamos a hablar de cómo yo veo lo de desarrollarse en el culturismo y cómo te puedes desarrollar en los años, sobre todo los que sois competidores, ¿vale? Vamos a ver, genética, importante, hablo de genética en cuanto a aspecto físico, no vamos a profundizar en otros aspectos de la genética, que también van a ser absolutamente determinantes, ¿vale? Por supuesto, la genética va a dirimir, porque en ese sentido, bueno, vamos a hablar de la estética, mejor me voy a dirigir a la estética, la estética o la masa muscular o el tamaño, incluso, todo lo que se ve, evidentemente va a condicionar hasta dónde puede llegar a priori un deportista, ¿vale? Pero no nos engañemos, no nos engañemos porque yo, a lo largo de los años, he visto muchísima gente que, teniendo todas las cartas, al final quedaba en la nada. ¿Por qué? Porque esto de lo que estamos hablando, sea un tamaño exagerado, sea incluso una buena línea, unas buenas proporciones musculares, un conjunto equilibrado, al final no es más que un punto de partida, ¿vale? Es decir, hay físicos que hasta que ya no llevan mucho tiempo entrenando, no ves su potencial plasmado, ¿de acuerdo? O sea, hay gente que tú los ves y dices, joder, este tío parece ser que no, no va a llegar, pero comienzas a ver que los tiempos van fluyendo muy rápidamente, que el tamaño va ganando, que la celebración va ganando, y dices, joder, ¿cómo puede ser si este tío a priori cuando empezó no tenía nada? O sea, es cierto que hay gente que tú cuando nos ves y dices, joder, este tío va a ser un animal, ¿vale? Y sobre el papel debería ser así, pero también te das cuenta que hay veces que no ocurre nada, que no ocurre nada y esa persona sigue igual. Normalmente, ¿qué pasa aquí? Pues normalmente, y por mi experiencia, es que falta trabajo, falta trabajo. Y eso es, para mí, la principal forma en la que un culturista se va a desarrollar a lo largo de su carrera. Porque si hablamos de físicos que a priori iban a llegar muy lejos, a todos sí nos vienen muchísimos a la cabeza, muchísimo, sobre todo en España, en la década de los 90 había físicos que hoy en día estarían disputando, yo no sé si es una final de una Olimpia, pero si es 212, seguros, segurísimo, además con garantías. Y puedo deciros una lista bastante extensa de unos 15-20 deportistas. Y se perdieron, se perdieron, se harían un año, se perdían, competían dos o tres veces, al final a lo largo de su carrera habían hecho 3-4 temporadas, 20 campeonatos, que eso en sí no es nada. Y decías, ¿por qué? Falta de constancia, compañeros. Falta de constancia el culturismo. Al final, tengas la dotación que tengas, estés más dotado, o estés más programado para ser un gran culturista, todos los pasos los vas a tener que cumplir. ¿Qué van a cambiar? Los plazos, evidentemente. ¿Y cómo se acortan esos plazos? Bueno, pues esos plazos está claro que alguien que tiene una buena predisposición los va a cortar. ¿Pero qué es lo que va a determinar? El trabajo. El trabajo, la constancia. Porque tú, cuando empiezas, hay aspectos que no vas a tener, que al lado de un culturista veterano no vas a tener, como son la densidad muscular, como son la madurez, como son la separación, e incluso es bastante típico que la piel, la calidad de un tipo de 35-40 años, no estoy hablando de mí porque yo ya estoy hecho un puto desastre, que un tipo de entre 35 y 42-43 años alcance su ceniz, ¿vale? Esa piel que se ven en esos ya culturistas maduros, esa piel es producto de estas preparaciones. Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Que evidentemente un buen punto de partida siempre va a ser casi apostar a caballo ganador. Pero ese caballo ganador, igual que otro que no va a correr tanto, necesita hacer unas pruebas, necesita caminar, necesita aprender a correr, y una vez aprenda a correr, empezará a ganar grandes premios. Dicho esto, ¿cómo se puede lograr eso? Pues manteniendo el foco. Y mantener el foco es complicado. Es complicado porque habrá épocas en las que no vais a ver, habrá épocas en las que estaréis haciendo una preparación que no os lleva a ningún sitio y probablemente al final sea un puto fracaso de preparación, pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, ya habéis aprendido algo que va a ser una enseñanza súper útil a lo largo de vuestra carrera. Es decir, yo, por ejemplo, tengo todo apuntado casi desde cuando empecé, y es decir, tal producto no me sirve. ¿Por qué? Porque en el año, yo tendría que irme al 2006-2007, lo usé y todo me fue mal. Ya sé que hoy no lo debo usar. Debéis monitorizar todo, debéis aprender todo, debéis ser el detalle. Y eso al final, si encima tenéis esas cartas para ser la hostia de buenos, os va a llevar a un mundo dentro del culturismo de gloria, por así decirlo. Pero os voy a decir algo. Igual que os he dicho que todos conocemos deportistas que se perdieron, yo lo que no conozco es a ningún trabajador que se haya empeñado en su trabajo, a ningún culturista que haya hecho todo exactamente como se debe hacer, a ningún culturista que haya mantenido el foco, no le he visto quedarse sin llegar al máximo en su potencial. Con esto no voy a decir la gilipollez esa de que el burro gana el caballo mientras el caballo no corre, esas gilipolleces. El burro es burro, el caballo es caballo y el burro no puede correr, el burro no va a correr un gran nacional y el caballo, aunque vaya a ir al 80%, al 75%, siempre va a tener mucho más que ganar, siempre va a ser mucho más rápido que un burro al mil por mil. No nos engañemos. Pero, desde luego, que no hay nada peor que ver a un culturista. Yo, por ejemplo, cuando veo a tíos que digo, madre mía, si es que este tío lo único que necesita es pasar hambre, si es que este tío lo único que necesita es entrenar como Dios manda, si este tío lo único que necesita son semanas de preparación, me frustra. Me frustra principalmente como aficionado, porque yo soy un fanático de esto y no hay nada mejor que cuando ves a un físico con una adaptación perfecta, con un trabajo perfecto, con una presentación perfecta en el escenario, que todo ha ido como debe de ser y eso, al final, es lo bonito del culturismo. Ver a un físico en su máximo potencial. Y cuando este físico es un físico predestinado a la gloria, eso es poesía para los ojos. Pero, como eso es algo a lo que nadie o casi ninguno de nosotros estamos programados, ¿qué nos queda, amigos? Trabajar, ser constante, apuntar todo lo que apuntéis, que os da igual que os llamen frikis, ser detallados, ser concisos, tener el foco, centraros y, además, como siempre os digo, generar un entorno alrededor del culturismo que os permita disfrutar de él sin tener que prescindir de absolutamente nada más. Porque, recordad, la vida es lo que pasa cuando sales de la sala o te bajas del escenario. Sin más, me despido. Otro vídeo, cortito, pero me gustaba este tema, ¿vale? Me gusta, sabéis que a veces me pongo un poco filosófico, un poco medio hippie y eso que no fumo canutos. Pero como tengo los descuentos de CBD, pues hoy un poquito sí que me pimplo. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Me pido Alicante, espero veros más músculo, espero veros por el canal, en fin. Que gracias a todos y, dicho sea de paso, tened feliz Semana Santa. Aquí me despido en este nuestro culturismo. ¡Hasta la vista, amigos!